Licenciado Gilberto Oliver Dávila, abogado y notario. Soluciones legales a tu alcance. ¿Necesitas ayuda de un abogado o notario público? Llama hoy al 787-790-5151 para que hables directamente con el licenciado Gilberto Oliver y coordines una cita. En nuestras oficinas proveemos servicios legales de la más alta calidad. Manejamos casos civiles y criminales en los tribunales estatales y federales. Además, herencias y sucesiones, notaría y testamentos. 787-790-5151 Licenciado Gilberto Oliver Dávila